Estamos aquí con el profesor Antonio Rentería de la Escuela Abraham González en el sector poniente de Delicias. Profesor, ¿qué nos puede comentar acerca de este altar de muertos que vemos a sus espaldas? Bueno, pues como cada año se realiza, es una tradición, se realiza el altar de muertos. Toda la comunidad escolar participa trayendo los diferentes artículos, como tenemos el cuadro. En esta ocasión se hizo a Francisco Villa, poniendo los siete niveles que se llevan, su significado. Tenemos la Catrina, todos los maestros de la escuela participan, habiendo a alguno como responsable para la elaboración del mismo. Aún así todos los alumnos, toda la comunidad escolar, como lo dije antes, participa decorando, trayendo los productos. Como podemos ver también, hay un postulado con unos alumnos que tienen un baile de calaveras, festejando la tradición de Día de Muertos que se celebra acá. Profesor, vemos aquí un delicioso platillo de enchiladas y unos tamalitos. Por allá vemos unos dulces, dulce de calabaza, una gran empanada por allá, pan de muertos. Todo esto se ofrece en tributo a los difuntos. Francisco Villa, sí, pues en este caso Francisco Villa, lo que la tradición nos dice, ¿verdad?, que lo que le gustaba a los difuntos. Y pues lo tradicional, pan de muertos, dulces, tenemos dulces tradicionales como los cubiertos, las calabaritas de azúcar. Tenemos la montura, la ropa que vestía, que usaba, que le gustaba. El espejo, que es el portal, ¿verdad?, la puerta donde llega y sale. Tenemos aquí también en Chile molcajete, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Profesor, por último, ¿cuál es el objetivo de estas tradiciones? Es implementar, seguir la tradición, que no se pierda. En este caso también estamos participando, hay un concurso municipal. De alguna manera también proyectar la escuela con esto. Y que la misma comunidad de aquí del sector poniente, pues, vea el trabajo, se colabore con nuestras tradiciones, se sienta, se ponga la camiseta. Ok, profesor, muchas gracias. Muchas gracias.